Amor, este día estoy celebrando nuestro amor por todo lo alto. Amor mío, quiero decirte primeramente feliz aniversario. Gracias, gracias por otro año juntos. Ya llevamos varios tiempos juntos tú y yo. Y decidí que era el momento ideal para hacerte un video. Para que escuches mi voz y leas esas palabras de amor que salen de lo más profundo de mi corazón. Quiero darte primeramente las gracias. Sí, gracias mi amor por otro año lleno de amor. Gracias por estar junto a mí a pesar de los momentos no tan gratos. Gracias, gracias por todos los momentos maravillosos que me has dejado compartir junto a ti. Gracias por hacerme parte de tu vida, por darme un pedazo de tu alma y de tu corazón. Cada vez que estás a mi lado, haces que mi corazón siente una alegría inmensa. Gracias, gracias por compartir tu vida conmigo. Gracias por compartir tus buenos y malos días a mi lado. No sé cómo agradecerte por estar junto a mí. Solamente lo único que puedo hacer es decirte gracias. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, y mil gracias por luchar por esta relación día con día, por nunca rendirte, por nunca dejarme sola. Muchas gracias por comprenderme, por apoyarme, por soportarme cuando no estoy en mis mejores días. Estoy muy orgullosa de ti. Has madurado como ser humano y juntos hemos crecido. Estoy tan orgulloso de que estés a mi lado. Soy muy feliz contigo. Por eso y más he decidido decirte que te amo. En ese día que estamos celebrando un año más de amarnos, de querernos. Ha sido un año no muy fácil para los dos, pero donde hemos podido compartir momentos únicos y geniales. Quiero agradecerte por un año más junto a ti. Quiero agradecerte por estar conmigo. Gracias. Quiero hacer de este un día muy especial para los dos. Feliz aniversario, mi amor. Gracias, y muchas gracias por estar junto a mí. Este video es una muestra que quiero vivir muchos, pero muchos más años a tu lado, mi amor. Gracias.